El doctor Salvador Ignacio Serenal, un buen aplauso. Covación el pueblo, que se escuche. Vamos, Salva. Vamos, que no se escucha, no se escucha. El poder está en sus manos, aplaudamos, ovacionamos con todas las ganas y las fuerzas. Él es el electo, el invicto, el intendente de nosotros, del pueblo, de las localidades aledañas. Vamos, Salvador. Dibuja, maestro, dibuja. Ay, qué emoción, qué pasión que le ponemos a esto, ¿no? ¿Para dar las palabras, señor intendente? Seguramente. Está muy, la veo, no, la noto muy... disculpe. Bueno, muy buenas noches. La verdad que muy emocionado, se lo tengo que decir. Quizás es un día muy especial, no todo para, no solamente para ellos, que son el equipo. Porque acá hay equipo, acá hay equipo. Sino también, este día, que muy poscabece o jamás se dio en Lincoln, de tener este contacto, de presentar a cada uno de los secretarios y directores, para que ustedes lo conozcan y sepan quiénes son. No son, sino los verdaderos protagonistas de acá son ustedes. Son la gente. Hace un instante los chicos dijeron que el poder está en las manos de ustedes. Y el poder es de ustedes. Nosotros estamos de paso. Estamos acá por ustedes. Y vamos a dejar todo. Y llegar para servir. Llegar para servir y no servirnos. Eso es una de las cosas que a cada uno de ellos, cuando fuimos reuniendo, no solo ahora, sino durante años, fue uno de los conceptos que siempre le hemos manifestado y le manifesté. Más allá de aquellas cuestiones que son de verdadero cambio, que son los valores que tenemos que tener. Esos valores que representan cada uno de ellos, que no son ni más ni menos que la honestidad, el compromiso, la ética, la moral, el respeto, la justicia. Y no solo representar eso como ciudadano, sino también el valor de la república. Que es lo que tanto luchamos, lo que tanto este acuerdo llevó adelante, este acuerdo cambiemos. De respetar nuestra constitución nacional. De respetar la república, la división de poderes. Eso es algo fundamental y es puntapié inicial de este gran cambio, no solo de Lincoln, sino en la provincia, también en la nación. Y así lo estamos demostrando. También le he manifestado a cada uno de ellos, y lo he dicho en campaña, que un gobierno se lleva adelante con los mejores hombres y mujeres de cualquier color político. Pero esos hombres y mujeres tienen que levantar esas banderas que recién le manifesté que eran las banderas de los valores. Por eso que quizás muchos entran en críticas vanas, pero la verdad y lo principal es la esencia de cada uno de ellos que saben el lugar que van a tener, que es el lugar de atender a cada uno de los ciudadanos de Lincoln los 365 días del año. Los 365 días del año. También le he manifestado que seguramente no me va a temblar la mano ni la voz de pronunciarlo y denunciarlo si alguno de ellos le roba al pueblo, le falta el respeto al pueblo. No me va a temblar la mano, eso se lo he manifestado. Con ese conjunto y esa base fuerte de valores, a partir del jueves, este jueves, es donde vamos a empezar y a trabajar y a demostrar con hechos de que realmente se puede, se puede llevar adelante políticas diferentes y no de asistencialismo como decían los locutores. Nosotros siempre pensamos que a la sociedad, al ciudadano, a cada uno de ustedes, nosotros desde el Estado tenemos que generarles oportunidades, oportunidades. Y esas oportunidades se generan cuando un gobierno invierte en educación, en educación, cuando un gobierno invierte en salud, cuando un gobierno invierte en seguridad para cuidar a cada uno de ustedes, y cuando un gobierno invierte para generar fuente de trabajo genuino, fuente de trabajo genuino, que eso es fundamental, porque eso es darle dignidad a la familia. Esas son las líneas y los objetivos que vamos a llevar adelante en cada una de las secretarías. Y por último, que todos coincidimos en esto, que seguramente como estamos de paso, en algún momento nos vamos a ir, pero cuando nos vayamos, cada uno de nosotros, cada uno que ocupe un lugar tan importante para la sociedad, nos vayamos con el cariño, el amor y el reconocimiento de todos ustedes por la puerta grande. Eso es lo que queremos cada uno de nosotros cuando no estemos más en la función pública. Gracias, muchas gracias, muchas pero muchas gracias. Este es el equipo que tenemos, este es el equipo que gracias a ustedes hemos formado, este es el equipo que nos va a representar a cada uno de ustedes sin discriminación. Gracias, muchas gracias.